Era un día como cualquier otro. Recuerda a Jaden Luna, de 9 años, sobreviviente de la masacre de la Escuela Primaria R.O.B. en Uvalde, Texas. Y luego esto pasó. Su inocencia y su cotidianidad fue interrumpida por un atacante de 18 años, identificado como Salvador Ramos. Estábamos de fuera en el recreo y nuestro entrenador nos dijo que entráramos. Ahí fue que escuchamos tres disparos y luego solo escuchamos gritos. El relato de Jaden emociona a su padre. Sabe que pasó por una tragedia que no debía de pasar él. Y pues, más gracias a Dios que todos están bien. Sin embargo, no todos corrieron con la misma suerte en esta escuela de 600 estudiantes. Hemos confirmado la muerte de 19 niños y dos adultos. Eran dos maestros y otros 17 heridos en esta horrible tragedia que tuvo lugar aquí. Confirmó la voz de América el Teniente Chris Olivares del Departamento de Seguridad Pública de Texas, quien agregó que aún no se sabe qué motivó al atacante al que la policía abatió. Vivía con sus abuelos aquí en Uvalde. Asistió a una escuela secundaria de la zona. No hemos podido identificar a ningún amigo ni novia. Sabemos que no tenía antecedentes penales ni afiliación a pandillas. Preguntas que no eliminan lo que Cintia Luna, madre y abuela de estudiantes de esta escuela, sintió. El susto que pasamos, no sabíamos si estaba bien el niño. Y también tenía nietos ahí en la escuela. Y vi uno que salió por la ventana corriendo. En medio de este caos. Me siento feliz de que sobreviví. Celia Mendoza, Voz de América, Uvalde, Texas.